Los automóviles con más de 10 años de antigüedad tienen que pasar por la inspección técnica de manera anual. En este examen, los técnicos ponen a prueba las condiciones del vehículo para su buen funcionamiento en carretera. Luces, frenado, neumáticos, cinturón de seguridad o los parabrisas son revisados a fondo por los técnicos para dar el visto bueno. Circular por la calle con un coche sin la ITV pasada de forma correcta puede acarrear una sanción económica de 200 euros. La multa más grave relacionada con la ITV se corresponde con un grave fraude que consiste en falsificar la pegatina que se coloca en el vehículo para demostrar que ha pasado la revisión y se trata de un delito penal. Las multas son de entre 6.000 y 12.000 euros y penas de tres a seis meses de prisión. Las sanciones por circular sin la ITV en vigor dependen del estado documental de la inspección anterior ya que circular con la ITV caducada o con resultado desfavorable se califica como una infracción grave y la multa asciende a 200 euros aunque se reduce a la mitad por pronto pago. Un resultado desfavorable inhabilita al coche para circular por la vía pública con la salvedad de su traslado al taller y posterior regreso a la estación para someterse a una nueva inspección. El periodo que se tiene para obtener el visto bueno de los técnicos es de dos meses. Con ITV negativa, si los agentes de tráfico paran a un vehículo que tiene una evaluación en la que se considera que no cumplen las condiciones técnicas atentando contra la seguridad vial, se considera una falta muy grave. La sanción asciende a 500 euros y no hay posibilidad de reducción.